Ya tenemos aquí el nuevo folleto con todas las novedades y super ofertas del supermercado Lidl Super ofertas porque productos de 1 a 2 y 3 euros Estos comienzan el próximo lunes 29 de abril del 2024 y finalizan el domingo 5 de mayo Y aunque no nombre todos los productos de cada una de sus páginas Puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas ver y leer detenidamente alguno de ellos Últimamente estamos viendo páginas dedicadas para la bajada de precios permanentes de sus productos Donde cabe destacar estas galletas sin azúcares con cereales y pepitas de chocolate Este envase contiene 300 gramos y de 1,99 lo tendrán a 1,89 Entre las super ofertas de la semana encontramos el 21% de descuento para estos fritos de maíz sabor barbacoa Esta bolsita contiene 150 gramos y de 0,75 centimos lo bajarán a 0,59 Yogur línea natural desnatado, 0% materia grasa y 0% de azúcares añadidos 6 unidades de 125 gramos cada uno a un 10% menos de 0,99 a 0,89 Yogur línea natural desnatado A partir de ahora veremos los precios redondos Esto quiere decir que todos estos artículos estarán a 1, 2 y 3 euros Y uno de estos productos son estas albóndigas de pollo y pavo 420 gramos la bandeja y en la sección de refrigerados a un 18% de descuento De 3,69 a 3 euros contiene un total de 18 unidades 12 rollos de papel higiénico triple capa a un 43% menos de 5,29 a 3 euros 12 rollos de papel higiénico triple capa a un 43% menos de 5,29 a 3 euros 12 rollos de papel higiénico triple capa a un 44% menos de 5,29 a 3 euros 12 rollos de papel higiénico triple capa a un 40% menos de 5,29 a 3 euros Bandeja de aproximadamente 200 gramos de suprema de atún Dale tamarilla a un 21% de descuento De 4,59 a 3,59 y esto lo encontraremos en la sección de congelados Y en la sección de jardín encontramos estas preciosidades para el día de la madre Donde cabe destacar este ramo de tulipanes a 2,99 Comenzamos con el superfinde donde comprende viernes, sábado y domingo Y estamos hablando del viernes 3 de mayo 8 unidades de lomo de salmón de 125 gramos cada uno A un 19% de descuento Este es por tiempo limitado de 24,78 a 19,99 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 6 unidades de bombones almendrados blanco por tiempo limitado a 3,49 6 unidades de bombones almendrados blanco por tiempo limitado a 3,49 Oferta de 3 unidades a 1€ Los floppy de cebra con cobertura de 2 chocolates por fuera y tierno por dentro De 75 gramos cada uno la unidad queda a 0,34 céntimos Y ya estamos llegando al final de la superfinde Super ofertas del folleto de los supermercados Lidl para la próxima semana Pero te recuerdo que estaré al tanto de todas las novedades y ofertas que encuentro en los supermercados y en la web Así que si aún no lo has hecho Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!